caos vehicular en el peaje Dock Sud. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Hola Dani, hola David, buen día para todos, para la gente que mira Canal 26, así es, aquí atrás mío están los trabajadores del peaje de Auvaza, justamente cortando, o por lo menos movilizándose, hay tres carriles cortados en el peaje Dock Sud, esto es sentido a la capital, en la autopista Buenos Aires-La Plata, y ellos justamente en reclamo a una paritaria, a una reapertura de paritaria de este año, y dicen a un cierre del año pasado, que los sueldos están muy atrasados, son 2.000 familias, 2.000 trabajadores que están aquí, se van a quedar aproximadamente hasta el mediodía, y tengamos en cuenta que las barreras están levantadas desde el viernes, no solamente en este peaje aquí en Dock Sud, sino también en todo lo que es la Ruta 2, porque es concesión justamente de Auvaza, así que por lo menos hasta el mediodía se van a quedar en este reclamo, también reclaman por mejores condiciones, por uniformes nuevos, bueno, es un reclamo general, pero que se basa principalmente en esta apertura de paritarias, y tratar de arreglar justamente un aumento de salario. Álvaro, hasta hace 20 minutos aproximadamente, yo escuché en declaraciones radiales a una delegada, que hablaba justamente de este detalle, de que en realidad querían cerrar las paritarias del año pasado, reclamando, porque no habían podido justamente concluirlas, pero decían que no iban a perjudicar a los vehículos, a los conductores, sin embargo, se está viendo que hay un solo carril. ¿Qué cambió? Mirá, a ver, sí, sí, en realidad hay dos carriles cortados, hay cuatro carriles en funcionamiento, y dos carriles cortados, yo ahora me voy a tratar de mover para mostrarles justamente cómo está el tránsito, para que la gente que por ahí va a venir aquí y va a tomar la autopista entienda. Si bien hay retrasos, sobre todo antes de pasar el peaje, se hace un cuello de botella justamente antes de pasar el peaje. Mirá, ahí nos estamos moviendo. Aquí pasan bien, porque hay cuatro carriles, y dos son los que están cortados. El problema se hace antes de cruzar el peaje, ahí vamos a ver. Es donde, al haber dos carriles cortados también del otro lado, es que se hace este cuello de botella. Si bien hay retraso, el tránsito no está cortado. Álvaro, muchísimas gracias. En cualquier momento retomamos el contacto con vos. Cuando ustedes quieran, un abrazo.